¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Esto Va de Cine, yo soy Pau y hoy estoy aquí para contaros qué tal está la nueva serie de Netflix Cuphead. Ya sabéis, esta serie de animación basada en el famoso videojuego que lo ha petado, lleva años petándolo, y el cual como veis pues tenía muy clara una cosa, su inspiración en los dibujos de los años 30. De hecho, y como estáis viendo en pantalla, el juego recogía casi directamente algunos de los diseños de aquellos dibujos, de los primeros dibujos animados que se hicieron en la historia. El juego, como ya sabréis, la mayoría lo petó, lo petó muy fuerte, porque además de esta estética, esta especie de animación, toda hecha a mano, con ese granito, ese rollito tan retro, también la verdad es que era un juego realmente desafiante. De hecho, yo personalmente, a mí el juego me gusta mucho, pero a la vez lo odio, ¿de acuerdo? Lo odio porque es que se me hace a veces insufrible, pero aún así sé admirar el mérito que tiene detrás. Es entonces que después de su éxito y tal, llegamos a esta serie de Netflix, esta serie de animación de Netflix, de 12 capítulitos, de unos 10 minutos cada uno. Yo la verdad es que tenía mucho interés para ver cómo iban a adaptar, digamos, el videojuego, que no tiene una historia concreta, más allá de algún lore que pueda haber tenido de manera externa, el cual básicamente se guía por la premisa de que a estas dos tazas, a Cuphead y a su hermano Macman, tiran los dados en el casino, pierden la jugada y le deberán el alma al diablo. Un poco la premisa se mantiene en la serie, cambiando el casino y los dados por un juego de feria, y la mayor diferencia con el videojuego es que, sin el videojuego, pues tenemos armas, tenemos poderes, podemos enfrentarnos, etcétera, a los enemigos que se nos van poniendo por delante, aquí en la serie se cambia por un tono más de aventuras, aventuras de enredos y un poquito de comedieta. Muy lógicamente al estilo de aquellos dibujos animados de los años 30, de Mickey Mouse, de Betty Boop, todo esto, y a su vez haciendo que sus protagonistas sean una especie, pues, no sé, de zipizape, del típico protagonista un poco bobo que se mete en líos y en vez de intentar solucionarlos, o queriendo solucionarlos, hace que la bola de nieve sea todavía más grande. Entonces, pues digo que tiene cierta lógica porque, como digo, el videojuego bebía de aquellos dibujos y esta adaptación del videojuego, a su vez, es como volver a esos orígenes en los que se inspiraron para hacer el videojuego. Es como una especie de círculo, ¿de acuerdo? Que se cierra. Estéticamente también sigue la línea, que casi es lo mejor estéticamente, y el sonido, tanto la banda sonora como el sonido de todo lo que ocurre en pantalla y tal, es tan característico, que eso es lo mejor, ¿no? Lo mejor es ese apartado visual, esa energía que tiene también todos los capítulos, que se pasan volando, y sobre todo, pues, esa personalidad heredada del videojuego que a su vez heredaba de aquellos dibujos. Pero es que realmente están tan guay, tienen tantísima personalidad, que simplemente viendo, pues, esta serie de catastróficas desdichas que les van pasando, etc., pues la verdad es que está guay, entretiene, y es una serie bien maja. Pero sí, obviamente, obviamente, es una serie para todos los públicos, pero sobre todo dirigida al público más pequeño. Aún así, yo debo decir que, pues, me la he visto, me la he visto muy fácilmente, hay algunos capítulos mejores, otros no tan buenos, y sobre todo hay algunos puntos de humor absurdo que me han gustado bastante. Entonces, es una serie, pues, yo creo ideal para poder verla con, pues, algún familiar más pequeño que tengáis por casa. Es esta clase de dibujos al estilo Cartoon Network, que en su fachada de dibujo animado infantil, realmente el que más lo disfruta es el mayor de la casa. Así que, sinceramente, yo, sin saber muy bien qué poder esperar de esta serie, lo que me ha dado Netflix, me parece algo muy lógico y que va muy acorde con la marca de Cuphead. Es verdad que he echado en falta, pero esto ya es quizá algo más personal, porque, como digo, quizá tampoco haga falta, pero sí que algo más de chispa, alguna genialidad de estas que digas tú, hostia, qué guay está esto. Entonces, quizá he echado en falta un poco eso, pero, bueno, pues, lo demás, pues, ya digo, es una serie que va a lo que va y cumple con lo que tiene que cumplir, que es, creo yo, rindiéndole tributo al videojuego y siendo fiel a lo que el propio videojuego se inspiraba. Así que esta sería mi opinión sobre esta primera temporada de la serie de Cuphead. Déjame en comentarios si tú la has visto, qué te ha parecido, y si no, si ahora la piensas ver. Y ya que estáis por ahí abajo, pues, lo de siempre, pediros que si os ha gustado el vídeo dejéis un bien bonito like, os suscribáis, tocáis la campanita y compartáis el canal con TokiSki, porque si no, enviaré al diablo a por vuestra alma. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces espero que todo os vaya de cine.